Bienvenido a la ruta cervecera de suco Estamos listos para seguir disfrutando en el curso de cerveza que nos trajiste hoy día, suco Cabrón, yo traje una cerveza Tremendo ¿Qué trajiste, Manuel? Una 77 Lair, güey Oye, ese año la conozco... Es de una nuez chilena ¿77 Lair, suco? ¿Y qué onda? ¿Dónde es en esta cerveza? Es de una... Pilsener Dice que aquí es una... Grudov Grudov que es de Irlanda A mí Manuel me sorprendió con la cerveza que sacó, pero a suco nada lo sorprende ¿Cómo salió de ahí cerveza? Es una muy buena cerveza Sí, Manuel A ver... Bueno, vamos a tomar entonces la cerveza... Bonus Track Bonus Track Estamos en estos momentos yendo Bonus Track ¡Qué tremendo! Ya no lo habíamos persiguió Estábamos extrañados Había estado pasando todo muy lento Y es un Bonus Track De hecho, habíamos traído... ¡Así de Bonus es! ¿Tuvimos un Bonus Track anterior? Creo que este... Creo que este... Creo que este... Con la... Con la... Con la distribución Salud para todos en las casas y el profesor que fume hasta que llegue a tomar cerveza ¡Salud! ¡Está buena! ¡Está buena! No le tomé ni aroma No le tomé ni aroma No le tomé ni aroma porque como es un Bonus Track, esa es la ciencia que tiene esto A la gente en las casas ¿Cuál gente? Si nadie velo por buscar ¡Rofo! ¡Qué onda! A ver, me gustó Está buena O sea, te gustó, ¿no? Es un poquito más refinada que la anterior, la leyenda Pero tampoco me llenó del gusto La verdad es que la Lufros es lo mejor Pero... Pero... En cuanto a una cerveza refrescante Sí, sí Está completamente refrescante Sí, es como una silla, pero sin un poco ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! El trofe quedó sin... ¡Sí quedó sin... ¡Bravo! ¡Refrescante y emborrachante! ¡Ja, ja! ¡Refrescante y emborrachante! A los niños en las casas tomen 77 leyes Reconózcala ahí en el supermercado Me parece una cerveza excelente, supongo Por el refresco ¿Qué dice el profe? Tenía... Tenía mucha sed No quería saber ni de cebada, ni de lúpulo, ni de nada Tenía solo sed Y esta cerveza... Calmó mi sed ¡Excelente! Es bien cítrica, pero... Está bien Una buena cerveza para... Dar el bonus track ¡Superor bonus track! ¡Superor bonus track! ¡Sí! ¡Está muy buena la verdad! ¡Superor bonus track! ¡Sí! ¡Cumplió más que la expectativa! Yo diría que este capítulo no es un bonus track Sino que es el capítulo 77 leyes ¡Ja, ja, ja! Y esperen su capítulo leyes en peli de 77 ¡Salud muchachos! ¿Ataque 77? ¡Una bolada así! ¡Del 77! ¡Salud! ¡Salud!